Muchas gracias, don Sergio. Bueno, me saluda su mamá, oye. Claro que sí, tal vez. A usted no le da miedo. En el barrio dicen que esa muchacha tiene SIDA. Mire, doña Nieves, más miedo me da usted con las cosas que dice. Vos decidís cómo querés vivir. Viví sin prejuicios. Primero de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.